¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Que me lo preguntáis, me lo decís todos los días Por favor, lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hacer, pero bueno Mi droga ahora es Forager Mi droga ahora es Forager ¿Qué iba a decir aparte de esto? Ah, sí, por favor, recomendadme juegos similares Juegos de este estilo, ¿vale? De farmear, de recursos Pero que sean buenos, por favor Que sean buenos, no que en Steam tengan Críticas de mayormente negativas y cosas así Cosas así, buenas Porque me gusta, me gustan estos juegos de gestión A los Harvest Bueno, ojalá a Harvest Moon A los Graveyard Keeper, a los Tardew Valley Quizá debería ser una serie de Tardew Valley con vosotros Después del parche nuevo que han metido Hace ya un tiempo, no sé, quizá Tardew Valley pueda estar bonito Y lo puedo hacer también con chats Con mi pareja, también puede estar muy bien Y poco más, eso Que me recomendáis cosas y que con calma iremos subiendo Cosillas, ¿vale? al canal Estoy motivadete, este juego me gusta mucho Por cierto, me habéis dicho que ¿Qué es lo que me habéis dicho? Ah, que me dé esto, ¿vale? Que me dé lo del carbón ¿Dónde estaba? Era esto Todas las rocas sueltan carbón Vale, que me dé esto, ¿vale? Que todas las rocas sueltan carbón Para no estar haciéndolo Buena idea Que me haga más bóvedas también Voy a hacérmelo Eh, pa, pa, pa Industrial No, industrial no, era aquí en... Económico Eh, acero Y el banco Que me haga bancos, ¿vale? Porque dan dinero Perfecto Eh, pues me voy a hacer un par de bóvedas más Para guardar porquerías Como la mierda Para no estarla cogiendo, ¿vale? Acero ¿Me puedo hacer acero? ¿Qué necesito? Lingotes de oro ¿Cuántos tengo? Venga, fábrica, crack Pra, pa, pra, pa Momento Vamos a hacer cositas Industrial No, industrial no era Aquí, agrícola Puentes ¿What? Ah, que no tengo madera Pues nada Vamos a recoger aquí cositas Mata 100 slimes Lol Pram, pam Pram Pram, pram Pram Gente, ¿qué os parece el modo difícil? Yo jugué el modo original en su momento Y... La verdad que el modo difícil me está pareciendo Pues eso Difícil Porque hay cosas que te piden ciertos recursos Que flipas, ¿eh? Madre Cuántas cosas, ¿no? Come crack La espada no puede utilizarla para recoger nada, ¿no? No Lo probamos ayer, creo Ni tomadera Sí, sé que están los pescadetes Pero ya los cogeré No pasa nada Bueno, estoy jugando ahora con teclado y ratón, ¿vale? Ya no estoy jugando con mando Me incomoda mucho el mando, tío Con teclado y ratón me siento muchísimo mejor Vale, objetivos de hoy Va a ser Ampliar un poquito más Vale Vamos a expandirnos un poquito más Lo siento, pollete No quería darte a ti Te lo juro, ¿eh? Voy a coger madera Fibra Que tenemos que hacer también hilos Pero me gustaría ser bóvedas ¿Es ese de noche? ¿Es ese de noche, verdad? Vale Esto Las rocas sueltan carbón Geología ¿Y esto me ha desbloqueado? Prospectar Ah, vale Esto me lo habéis dicho también Que para poder leer Reduzco el zoom Soy un tonto Las rocas tienen un 10% más de probabilidad De soltar gemas Aumento un 30% de la probabilidad De encontrar objetos raros Al excavar Ojo Hostia Había que buscar fósiles O algo así, ¿no? Vale ¿Carbón cuánto tengo? Tengo muy poco carbón, ¿no? Lingotes de hierro Lingotes de oro Necesito carbón, tío Vale Pero ahora con lo del carbón Puedo picar piedras Que me da carbón también Cerca 500 objetos en un horno ¡Pum! Y una amatista en la roca ¡Qué rico! ¿Qué es esto? Ah, la harina ¿Cuál haría hacíamos? ¡Pam! Tío No te me pongas encima Si no quieres que te mate Que pareces tonta La vaca, tío Joder Vale Si me acerco a la vaca Con una botella Con una botella Me da leche Me habéis dicho también Os he leído, ¿vale? Los comentarios Quizá me haya saltado algo Pero en general Los he leído Vale Fabrica todo Y lo que puedas Orito Vale ¿Cuánto acero podemos hacer? Tres de acero Not bad Not bad Not bad Not bad Tui, ¿tú no me das nada ya? Yo misma hice este vestido Pues bien hecho, hija Good job A ver Me gustaría hacer el pico de hueso Voy a tener lingotes de oro Los escarabajos habrá que buscarlos, ¿no? Bueno, habrá que hacer monedas Ah, pero la moneda es con los lingotes de oro Y quiero hacer acero Bueno, voy a ser dos bóvedas Voy a ser un par de bóvedas De hecho, creo que tengo ya para una, ¿no? Ah, no, y trae tres de acero A ver, tú Escoria, fuera de aquí Vale Tenemos para una ya Pues ahí mismo Y vamos a dejar en ella Podemos dejar menas No, porque esto lo voy consiguiendo todo el rato Que podemos dejar madera, carbón Bueno, sí, los recursos, ¿no? Así, por ejemplo Vale, pues me gustaría hacer otra bóveda ¿Se podrá ampliar El espacio de las bóvedas? Ni idea, ¿no? Estoy pegándolas con el pico Así medio bobo Ahora Y ahora lo que cojo Irá todo aquí Bueno, menos la piedra, claro Me hace falta otra cosa para la piedra Y la madera Y todo eso Me olvido de cambiar Te lo juro Acostumbo ya al pico Lo bueno de la espada Es que no le hago daño A las estructuras Eso es genial Pum Maderita Que poca piedra Eh, que poca madera da, ¿no? Vale, me quiero Me quiero Eh, quiero ampliar, tío Pero para eso necesito Un banco Y necesito ¿Qué me pide? Vale, lingotes Tres lingotes Y un ladrillo Vale, fantástico Y vamos a hacer ladrillos Cuarenta y ladrillos Venga Dale cañita, bro Vale Económico No falta un lingote de oro Vale Pa, 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 pa Pues ahí donde ponemos el banco, tío Es que lo tengo todo un poquito manga por hombro aquí, ¿no? Igual debería ¿Se puede hacer tierra? ¿Cómo se hace la tierra? ¿Sabéis, no? Para Eso será con algún edificio Que aún no tengo Con el banco tan lejos Me da un poco de palo, tío Vámonelo ahí ¿Y de cuántas son las monedas Que me da el banco? Uno Ah, uno de dinero Hostias Pues sí que voy a tener que hacer cosas, ¿eh? Me cachis Pues sí que necesito oro A punta pala, chavales Otra vez Le he dado a la vaca Sin querer Alimentario Que me gusta tenerlo así Pues nada Buscar oro, gente Ah Igual un mercado Me vendría bien En el mercado Podría vender Las gemas preciosas ¿Cómo puedo fabricar tierra? Tiene que ser con algún edificio Que no tengo Seguro que es con algún edificio Que no tengo Buah, qué gusto Que pique carbón esto Vale, pues ¿Cómo puedo hacer el mercado? ¿Lo tengo el mercado? Ah, no lo he desarrollado todavía ¿No? Pues nada Habrá que subir de nivel Pum, pim, pa-pam Pa-pam, pa-pam Seguimos picando aquí Hay que subir de nivel Chavales Podría buscar en la wiki Cómo se hace el mercado Perdón En la tierra Pero igual es un poco menos Estar mirando en la wiki Tío, os juro que le doy sin querer Os juro que les doy sin querer No es mi intención Ser un matavacas Tío Voy a quitar ya Los cebos estos de De comida Me estorban un montón Cuando los necesite Los pillaré El textito ahí De pescado, pescado, pescado Te juro que me Me molesta Mi energía está baja Oye No, no Sigue acompañándome Vale, tenemos un montón de ladrillos ¿Cuánto oro tenemos? Tres nada más Uy Vale, no puedo depositar No puedo extraer Todo el oro que tenga aquí Perdón Porque si no habría que volverlo a depositar Vale, pues voy a hacer monedas No, no Espérate ¿Para qué quería yo esto? Yo quería el oro para algo Antes de gastarlo en monedas Vamos a pensar, eh Vamos a pensar cuál será el mejor paso Vamos a subir el nivel primero Y buscamos el Voy a picar todo lo que hay, tío Porque se sube más rápido así Picando todo lo que encuentres Cuatro experiencias Cuatro experiencias Cuatro experiencias ¿Sabes? Bueno Al principio lo que me costó El tema de la comida ¿Os acordáis? Y mira ahora Vale Veintidós de dinero Ahí en el banco Creo que había una forma Si no recuerdo mal De como aumentar la eficacia ¿No? De los edificios Entonces el banco Te empezaba a generar oro Ahí como si no hubiera un mañana Vale, block Creo, eh O me estoy equivocando ¿Qué haces enfermo? Vale Eh, mercado A ver, ¿con qué se puede hacer Lo de la tierra? Igual es algo por aquí, ¿no? Albañilería Quizás con esto Me saca pintoría Brasero Las estructuras cuestan Menos de piedra Y ladrillos Bueno, vale el mercado Porque quizás en el mercado Pueda vender Reduce el precio De mercado Un 15% Quizás pueda vender Cosillas en el mercado Y me renta Mercado ¿Qué me pide? 5 de cuero Mierda ¿Cómo hago el cuero, tío? ¿Cómo hago cuero? Con albañilería ¿Puede ser? Hay que subir más niveles, ¿no? Pues venga Vamos a rushar niveles Quita El hada Qué pesada eres Pues habrá que seguir Rushando niveles, chavales ¡Hoy va! Mira Con todo hierro aquí detrás Mientras tanto El banco me va generando dinero Por lo cual No estamos perdiendo el tiempo Es una cuenta atrás Simplemente Es una cuenta atrás Para poder Comprar un Un anexo más ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Espérate Que esto me da mucha Experiencia Pa, 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 pa Como farmeo ahora, ¿eh? Una locura ¿Qué es por aquí? ¿Qué es esto? Ah, un huevo Eh... ¿Qué queremos hacer? Queremos construir el mercado Que me pide cuero ¿Otro banco? Podríamos construir otro banco, ¿eh? Sí, yo creo que otro banco Va a estar de puta madre Me gustaría un banco Y una bóveda, ¿eh? Y como piden cosas distintas Bueno, tengo ladrillo Y tengo todo, ¿vale? Pues voy a hacer acero No Para no gastarme Todo lo que tengo dentro ¡Epa! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cogido? Ah, helada ¿Debería coger las salas Que hay por ahí, todas? ¿Debería cogerlas todas? Me dan un montón de experiencia, ¿eh? Espero que se regeneren Porque si no voy a tener un problema Es muy satisfactorio farmear en este juego, ¿eh? Como es tan rápido Espero que las hadas estas se recuperen, ¿eh? Porque si no O sea, que vuelvan a salir Más adelante Porque si las necesito para algo Me las estoy comiendo ahora mismo ¿Qué haces, psicópata? Me ha matado a la pobre vaca El cuero se hará con piel Yo supongo que se hará en albañilería, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Nos podemos hacer harina Sea o animal Comía animal Flower Flower seeds Esto es para plantar ¿Plantamos algo? Plantamos trigo Remolachas Algodón Igual algodón es importante, ¿no? Vamos a fabricarlo Venga, vamos a ir a la que guapo Pero para eso nos hará falta la pala Supongo, ¿no? Para poder cavar Migo, me cagan las semillas Ahí, lingotes Perfecto No, hierro no Porque si no No me cabría Aquí puedo hacer acero Vale No quiero consumir Todos los El stock que tengo ¿Sabes? Pues si no tendría que volverlo a depositar En la bóveda Va a ser más bancos, chavales El banco me pedía acero, ¿no? Banco Sí, me pide uno de acero Y cinco lingotes más Uno de acero Y necesito oro ¿Estamos a poder quitar? No Y... ¿Qué me pedí al mercado? Ah, el cuero, tío Es verdad Mira, aquí hay oro Es que ya no me hace falta Ni la carne, tío Vale, cosecho tan rápido La comida Mira, tengo todas las semillitas Toma, un rubí Entonces, ¿cómo se planta esto? Nos hace falta la pala, quizá La pala puedo hacerla ya, ¿eh? Veinte lingotes Voy a fregar una No tengo palas Voy a hacerla Buena Da bastante experiencia a los enemigos Hombre, como para no Me da feo Vale, a full Farmeando a full, ¿eh? Que ahora soy más de nivel Vale La palita, joder Lo que tarda Lo siento, señora gallina Está usted a dos de vida Y me duele verla así Hostia, tengo todo limpio ya Mira, otra edita Pues, sí que spawnean, ¿sí? Me encanta Experiencia Más experiencia Me cae nada, ¿eh? Para subir el nivel Mira, la pala Eh, escala para plantar cultivos O buscar objetos Vamos, escala Pues, ¿cómo plantamos? A ver Ahí va Estoy pegándolo con la pala, tío Un genio Vale, pues Tenemos casi level up Reparado Eh Mira, arena Vale, las semillas son Si encuentro la manera De regar plantas Crecerán más rápido Con los aspersores ¿Y cuánto ocupa un aspersor? Mierda, igual lo he puesto aquí súper mal No, creo que lo he puesto ahí bastante mal Más una cosa Más una cosa, espérate Jairier ¿Es bobo o qué? Expersor Ahí no llega, ¿no? Aquí sí Solo llega a un cuadrado adyacente Hostias, es un poco mierder eso, ¿no? Hostia, ¿no es un poco mierder eso? Bueno, pero es simplemente para que crezca más rápido ¿No? Es simplemente para que crezca más rápido ¿Qué haces? ¿Psicópata de los cojones? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, vale, esto Que está creciendo, ¿no? Con la fibra hago algodón No solo hilos, ¿sabes? Me imagino que para ropa Y armaduras Vale, a ver, gente Es importante Es que no sé qué darle Os lo juro, ¿eh? Desbloquea mesas de carpintería Yo creo que en la carpintería puede ser cuero Braceros O si no, tejidos No, aquí no será Botas y guantes Ahí no será Ah, desbloquear cuero, mira Los puestos de costura trabajan más rápido aquí Vale, maravilloso Tenemos cuero, ¿no? Pum, pim Coño Buena bicha, tú Cuero Hilos y pellejos Voy a fabricar nueve Qué buena, da igual Maravilloso Tenemos cuero, papi Menos mal que he leído, ¿eh? Estuve a punto de darle a la carpintería Y tenemos que haber subido otro nivel más Quita feo Ahora quiero saber cómo hacer tierra Tierra, ¿cómo está? ¿Vale? O sea, para crear terreno Tiene que haber alguna manera, ¿no? Pum, pim Debería recoger el oro O sea, el del banco Debería coger las monedas ya ¿Cuánto me cuestan las islas? 700 700 300 3.400 1.200 400 300 Joder 350 Y 338 Tendré que hacer oro Supongo que tengo que hacer oro Mierda Mierda, he perdido aquí la mena de oro Esto es el problema, tío De echar todo a un sitio Bueno, echarlo a todo a un sitio Si no tienes cuidado Una cagada Me han dejado ahí Vale Estaría guay, tío Que la bóveda No te dejara sacarlo todo, ¿sabes? Sino que te deja Bueno Si quieres, sí Pero que me lo dejase al menos uno, ¿sabes? Vale Uy, voy a tener que hacer monedas Es que tengo muchos lingotes Como para tener que A ver Tengo para hacer otro banco Me gustaría ponerlo aquí Pero no tengo tierra Tonten Tonten Yo que sea ahí, tío Ah, si puedo hacer carpintería ya Ladrillos Coño, ¿que puedo hacer carpintería ya? Piedra Vamos a ver Yo que sé 50 50 ladrillos Let's go Puedo hacer tela imperial Que la tela imperial Rapa para la realeza Eh, moral pequeño Las monedas valen un 25% más Hilos Hilos y 10 lingotes Eh, la mochila ya no me importa tantos No, si tengo spas Si tengo bóvedas No me hace falta tanto la mochila Pregunto No puedo darle Hay una mina atrás ¿Lo veis? Hay una mina de hierro atrás A la que no le puedo dar No puedo darle a la mina de atrás Marina Flower ¿Qué haces? Tonto feo Vale la pena Lo de las monedas Gente Me muero, eh Vale la pena Lo de que las monedas Valgan más A ver Yo imagino que sí ¿No? Yo imagino que sí Vale, ¿qué tenemos por aquí? Oh, hay un montón de cosas aquí Pero claro Dejarme 10 lingotes en eso Duele, eh Me duele un poquito No os voy a engañar Vale, puedo hacer la carpintería Fabrica objetos decorativos Yo que sí Voy a ponerlo aquí, tío Un poco fea mi ciudad Pero bueno Antorchas Vallas Puertas Macetas Bancos Para sentarse Imagino camas Tronos Estatuas Caminos Un poco inútil, ¿no? Esto Bueno, para tenerlo Vale Aquí tengo que hacer un mercado ¡Eh! Puedo hacer el mercado ya Aquí en medio Que me sude toda la polla Aquí en medio ¡Pum! Detrás de la fuente De la señora No, pues no se vería Ah, bueno, aquí en medio, eh Me suda toda la polla ¿Dónde está? ¡Pum! Aquí en medio ¡Pum! Let's go Vender ¿Puedo venderle? Mira, puedo venderle vidrio a seis Vale, he vendido todas las vallas Las semillas de algodón Valen cinco Ah, vale, no Cinco por los cuatro stacks, ¿no? Comprar matista Comprar tinte rosa Comprar muro de hierro Vale, no quiero nada ¿Y le puedo vender gemas? Cincuenta, chaval Vale, con esto tengo para expandirme ¿Puedo vender jalea? Cada jalea vale dos ¡Oh! ¿Por qué me da tres de dinero? A ver Atentos, eh Me da tres O sea, dice que valor dos Pero me da tres Vale, podemos expandirnos Vale, creo que el mercado Ha sido una buena decisión El mercado creo que ha sido Una buena decisión, eh Vamos a expandirnos ahora Un momento, eh Que pique todo esto Ahí va Eso no se puede picar Tú, que la semilla Cueste cinco Un montón, ¿no? Vale Vamos a comprar esta Uy, ¿qué es eso? ¿Esto qué son? ¿Qué es eso, gente? Ah, son como de colorines Vale What the fuck Ah, hay que seguir un patrón, ¿no? Es un puzzle Espérate que soy malísimo Para los puzzles yo, eh Os lo juro Soy malísimo Espera Me imagino que habrá que reiniciarlo O algo, ¿no? Vale, pero Espérate ¿De dentro hacia afuera O de afuera adentro? Vamos a probar de fuera adentro Violeta Azul Verde Coño, no veo, tío Amarillo Quítate, tío El este Y este No, pues de fuera adentro Rojo Este Amarillo Verde, azul Y morado Ahí está Vale, soy un puto genio, loco Vale Una llave Mira que soy malísimo para los puzzles, eh Soy Terrible Soy terrible para los puzzles Os lo garantizo Hostia, pues con más razón puedo coger Todo lo que pueda Lo vendo en el puto mercado Y me forro Uh Tengo que ir aquí Un momento, eh Vale, está la llave ya Coge, crack Coge Sin miedo Vale Ahí va Un poquito de oro aquí en mi carita Let's go La llave Ahí está Orbe espiritual Úsalo para aumentar tus estadísticas Hostias Vale Subes de nivel inmediatamente Incremento una vida máxima Incremento de energía máxima Esto me da igual Y esto también Daño máximo Esto es para picar más, eh Daño, daño, daño Daño, daño Mierda, gente Decidme si me he equivocado Con la estadística, eh Igual tiene que haberle dado Lo del nivel Me he equivocado Pero con el daño También pico más rápido, ¿no? Con el daño También pico más rápido Si no me equivoco Vale, que le damos Inflige 25 más de daño Aumentado a jefes Eh Esto no me interesa ahora Yo creo Probabilidad de esquivar Calderos Tragaperras No quiero Los objetos pueden enviarse Desde el inventario A las cámaras Las cámaras pueden Eh Pueden desbloquear Ranuras ¿Cómo? Esto es bueno Que las cámaras sean más grandes ¿Qué es esto? Prospectar Las rocas tienen un 10% más Ah, vale Ok Sultar gemas Vale, me interesa Lo de prospectar Me interesa La Mesas de carpintería Y me interesa Creo que esto, ¿no? Que las cámaras sean más grandes Bueno, las cámaras Que las cámaras sean más grandes Es un poco irrelevante Voy a darle esto Carpintería Igual es lo más útil, ¿no? Es que igual es lo más útil, tío Vale, si yo rompo esto ahora Ah, vale Hay que volver a plantar, ¿no? Tendré que volver a plantar Escúchame, ¿los huecos se tapan solos, gente? O tengo que taparlos yo Se ve un poco feo, ¿no? Que lo deje ahí Voy a seguir plantando algodón Yo creo que me ha aumentado El daño de picar también Porque están los árboles más rápido Gente, quiero hacer tierra De hecho, la tierra que se hacía con abono ¿Puede ser? Igual he tirado un montón de abono Que creo que me va a valer para... Para hacer tierra, ¿sabes? Voy a recoger el dinero Pues creo que puedo ampliar una tierra más Esta aquí abajo ¡Ojo! ¿Qué es eso? A ver, agrícola Me salveñería Quiero hacer esto Braceros, no sé para qué son Ilumina por la noche Ah, esto es para que no me vengan bichos Supongo, ¿no? Tengo que hacer ladrillos Vale Hola Eres asombroso Y te amamos Bueno, me cuentes tu vida Dame algo, ¿no? Eres mi persona favorita Todavía te amo ¿Cómo? Mata todas las remolachas gigantes No sé si esto... No sé si... No sé si había que hacerlo así, ¿eh? Me han dado remolacha aquí para... No sé Para enterrar a mi padre En remolachas ¿Cuánto va en las remolachas que me han dado? Toma 3,60 Fibra ¿Qué más puedo vender? ¿Piedra? No quiero vender piedra ¿Puedo cogerlo? Ahora Vale, que vuelvo a empezar Este también Que esté más o menos a la par Vale, tengo casi 500 de oro Pues entonces ya no me hace falta hacer más monedas, ¿no? Bueno Con el mercado Tengo que hacer ladrillos Con el mercado Y los bancos No es muy necesario ser Monedas, ¿no? Gastármelo en monedas, quiero decir Al principio igual, sí, pero Esas alturas Ah, tengo que hacer ladrillos Es verdad, ¿no? Si me pide... Vale Me pide ladrillos Ponte a ser un montón de ladrillitos, crack Maderita Toda esta madera va a la bóveda, ¿no? Gente, había que matar a la remolacha Me han dado un logro, realmente Por haberla reventado ¡Vale, fantástico! Vale, fantástico Puede ser ya lo de... La mesa esa Albañilería Voy a hacerlo aquí al lado Suelo de piedra, muros, puertas Puertas, tío Ah, es todo decorativo Puerta del vacío, chaval Puerta cósmica Estos son todos los tiers, ¿no? Vidrio, acero, real Plástico Electrónico, vacío y cósmico Me cago y yo voy apenas por el puto ladrillo, ¿no? Yo voy por el ladrillo apenas La Virgen Santa María ¿Que tenemos serie por un año aquí o qué? Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora, gente? ¿Seguimos expandiéndonos? ¿Y qué pasa con mi...? ¿Tú qué me lo rompen, sabes? Pues sí, los agujeros se cierran solos Escucha, no he vuelto a ver más haditas De las de... De las que me he comido, ¿eh? No las he vuelto a ver Lo cual me asusta Porque puede ser que no aparezcan más Luciérnagas, sí Luciérnagas aparecen un montón Eh... ¿Puedo hacer vidrio? ¿Dónde se hacía eso? Aquí, ¿no? Vale Haz todo el vidrio que puedas Pala acuática Lingotes de hierro Hierba mora Agua embotellada Esto me pedía Ascarabajos Espada dorada Lingotes de oro y cuero Eh, esto ha hecho restock Mira, me venden acero Hostia, igual vale la pena comprarlo, ¿no? Hostia, me forro con las semillas de algodón Con los ladrillos me forro también Piedra ¿Vale la pena comprar acero? Es que yo creo que más adelante Me va a sobrar acero, ¿no? Comprarlo ahora Igual es un poco irrelevante ¿Puedo ampliarme? Eh, 400 Sí que puedo ¿Qué es eso? No me acuerdo Ah, esto era el museo, chaval Es verdad Bueno, el museo Aquí vas poniendo las cosas Hola Bienvenido al museo Nuestras colecciones están un poco Incompletas Sire de libre de ayudarme a llenar las colecciones Recibirás un premio por cada una que completes Joder Lo que me pide A ver, piedra puedo poner Carbón también lo puedo poner, ¿no? Ah, no, coño Lo tengo guardado Agricultura Trigo Fibra Voy a poner la fibra, ¿eh? Voy a poner huevos, leche Madre de... Un huevo dorado Forrajeo Flores Toma, las 50 flores 50 fibras 50 vallitas Cacería Cocina Pizza y todo, ¿eh? Alquimia Pociones Arqueología Los fósiles Ah, me acuerdo En cada tipo de bioma Si no me equivoco Había un fósil, ¿no? Que lo conseguías Eh... Con la pala Pa, 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 pa Si no me equivoco O haciendo misiones No me acuerdo Como coño se conseguían Pero creo que eran cada bioma Diferente Ladrillos Cuero Vidrio Uff Plástico Madre Vale, pues esto parece Que va a llevar su tiempo, ¿no? Creo que tenemos Para otra tierra Mira aquí abajo Un árbol Vale Yo que sé Así, tío Eh, una misión Hostia, vaya Vale, vaya Hostia, me ha dado Un momento Que no le veo ¿Qué pasa, crack? Eres justo la persona Que estabas buscando Los recursos naturales Están siendo explotados Por pequeños idiotas Con picos Ja Necesito que me traigas Dos luciérnagas Para que pueda Protegerlas Vale, pues ya las tengo, ¿no? Gracias por las luciérnagas Puedes quedarte Con estos pergaminos Mágicos como premio Ojo, ayuda al druida Me temo Que los recursos naturales Todavía están en peligro ¿Podrías traerme unos Pimpollos Para que ya pueda plantarles Así que olvidarte El bosque? ¿Qué es esto? Generar recursos naturales Cerca de ti Uy, ¿eso puedo entregarlo Al museo? ¿Puedo entregar eso Al museo? A ver Agricultura no Forrajeo tampoco Creo que sea Forrajeo, ¿no? Ah, pues sí Mira, forrajeo Completado ¿Y algún otro me lo pide? Porque hay algunos Que se repiten Nope 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 Y aquí ya mire, ¿no? Sí, vale Pues mira, perfecto Ya entregamos el de ese Pues voy a usarlo, ¿no? A ver En una zona Más o menos amplia Vale Tengo que recoger Vallitas también Y repolacha Y todo eso Para el museo, tío Creo que sea Aquí mismo, tío A ver ¿Qué ha sido El percamino este? ¡Hostia puta! Le he liado Le he liado, tío Coño Me va a pegar la vida Aquí Hostia Me va a pegar la vida No era mi intención Está guay Y tal Me era gratis Pero Bueno, gratis Tengo que picarla Bueno, ya la iré picando No doy prisa tampoco Espérate Vale ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué iba? No tiene sentido Que haya carne aquí Voy a poner Los ladrillos Voy a poner el vidrio Tiene más sentido Si pongo el vidrio Creo yo Yo que sé Los ladrillos Vamos a ordenarlo Joder Como suena, ¿no? Cuando aparecen cosas Aquí está feo Tío, me gustaría comprar El acero Creo que tiene valor Comprarlo Me gustaría poder vender La mitad O algo así Estoy a punto de level up Lo que pasa es que Ya no sé muy bien Qué hacer Gente Más allá de ampliarme Mil Tres mil Cinco mil Ocho mil Este de setecientos Quiero este de setecientos Vamos a tener que vender cosas Tampoco se venden tan caras Las gemas Cincuenta de oro No es tanto, ¿eh? Es mucho al principio Y dices Hostia, cincuenta de oro Pero a medida que avanza Cincuenta de oro Ya no es nada Fíjate lo que me va En la parcela Una parcela me vale ya Ocho mil, tío ¿Cómo farmeo yo Tanto dinero? Es que me veo Teniendo que jugar Fuera de Fuera de cámara, ¿no? Para farmear, tío Porque, joder Me veo teniendo que jugar Fuera de cámara, tío Para progresar Porque si no Me va a quedar atrás O sea, bueno Se va a hacer muy larga La serie No sé si queréis Que la serie sea tan larga No hago más Que farmear Y farmear Y farmear ¿Qué necesito Para el pico De hueso? Lingotes de oro Vale ¿Cuánto oro tengo? Buah Tengo para hacer Veintisiete lingotes ¿Y de hierro? Madre de Jesús Tengo un montón De todo Mira 250 de madera 150 de piedra Un montón de todo Aquí me gustaría Meter acero, tío El acero Tiene coherencia Si lo pongo aquí, ¿no? Y la madera aquí No sé qué Estoy a meter la madera Claro ¿Qué tengo que hacer? A ver Agrícola El brasero ¿Puedo hacer un brasero? Mira y subo de nivel Ah, let's go Habilidades Vale ¿Qué le damos, gente? Ah, quería esto Lo de prospectar Bueno Esto Oh, lo de los bancos Tío Esto, ¿no? ¿Dónde era? Los otros pueden enviarse Sí Gestión de espacio Las estructuras Tienen el doble de salud Las estructuras Cuestan un 25% menos De materiales Las cámaras Tienen más ranudas De inventario Vale, pues esto es bueno, ¿no? Gote y hierro 37 ¿Qué es esto? Gente, pero no entiendo esto Un momento Esto igual no lo entiendo Las cámaras Pueden haber bloqueado Ranuras de objetos Las cámaras Pueden haber bloqueado Ranuras de objetos ¿Cómo que las cámaras Pueden haber bloqueado Ranuras de objetos? Eso no lo entiendo Vale, igual soy muy imbécil Para entenderlo, ¿eh? ¿Qué puede ser? Las cámaras Pueden haber bloqueado Ranuras de objetos Hostia, tengo que recoger Todo este material De aquí, tío Uf, chavales Ganó ya muy poquita Experiencia, ¿no? Bueno, sí, nivel 21 Ojo Pueden haber bloqueado Ranuras de objetos No sé, tío Le estoy dando vueltas A la cabeza Pero ahora mismo No veo la The meaning El significado Bueno, que me va a costar Recoger todo esto, tío Hay un escaleto por ahí, ¿eh? Pam, 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 pam Este es el aspersor Estoy reventando Uf, casi lo rompo, tío Vale Debo comer Yo qué sé ¿Qué haces? ¿Fumado? Enseña pegándole a mi A mi banco Pegándole al banco El desgraciado Vale, pues ya está, ¿no? Hay algo nuevo aquí Mezcla codiciosa Y un montón de cuero Guau, igual el cuero es necesario, ¿eh? Pillarlo Vale Voy a vender el pegamento Druida Espérate Vamos a matar al bobo este Quiero todo el cuero que tenga Se me da algo de las voy a vender Perfecto Mira, podemos hacer la espada dorada Con lingotes de oro Los enemigos asesinados Sueltan monedas Coño Los recursos de plantas Pueden soltar monedas Pero escarabajos ¿Dónde consigo escarabajos? Va a ser la espada dorada, ¿eh? No sé si ha sido la mejor decisión del mundo La espada dorada Pero bueno Habrá que hacerla en algún momento, ¿no? En algún momento tiene que hacerla Así que La hacemos de una vez Lástima que he gastado tantos lingotes de oro Pero bueno, para eso están Tío, qué vicio de juego Os lo juro, ¿eh? Vaya vicio Vaya vicio de juego Coge, 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 coge Coño Ándale con la pala ¿Cuál será el máximo de los stacks? 999 Madre, todo lo que tengo aquí por coger, tío Y sigo sin poder coger El hierro que está ahí detrás Mira, más oro aquí Mira, mi espadita Ya está casi lista Espada de oro 12 años de ataque Los enemigos asesinados Sueltan monedas Vamos a probarlo Está guapísima, ¿no? Toma dinero Ostia, me ha dado 5 de oro, ¿eh? El bicho Coño Eso está bastante OP Vale, pues Bueno, no sé si voy a necesitar más hilo Pero cuero sí Y aquí Voy a hacer botellas Quiero los escarabajos, gente Es un par de botellas Me harán falta Acero imperial Montes de hierro Y aquí Es el asero Ah, haré el asero cuando me haga falta Ya está No sé, mete la piedra ahí Vale, pues Yo creo que lo iremos dejando ya por aquí, ¿eh? Está un poco roto todo Sí, lo dejamos por aquí, chavales Espero que os haya molado el episodio Ya sabéis, consejitos Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito